Juan 10.30 hermano, San Juan 10.30 dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo y el Padre, uno somos. Otra vez, yo y el Padre, uno somos. Siéntese hermano. El tema es la Trinidad de Dios hermano. Recuerden que hoy estamos en el momento que estamos predicando la doctrina hermano. ¿Por qué yo le doy doctrina hermano? Porque un cristiano tiene que crecer en la doctrina. Si un cristiano que no conoce la doctrina hermano, ese cristiano es un nene espiritual todavía. Cuando usted conozca toda la doctrina, significa toda la doctrina de la Biblia, es porque usted ya está maduro hermano. Ya usted ya no está para estar escuchando, sino que usted está para ir a predicar hermano. ¿Por qué cree que lo estamos preparando en este lugar hermano? Porque algún día usted va a predicar en una reunión hermano. Algún día no va a ser el hermano el que va a predicar, el líder, sino que usted va a tomar la reunión hermano. Amén. Por eso aquellos que son líderes ahorita, vayan preparando gente hermano. Agarren a alguien a la par y pruébelos en predicar hermano. Avientenlos a predicar hermano. De esa oportunidad, amén. Porque por veces nosotros no damos la oportunidad y por eso las personas no crecen. Cuando nosotros tenemos que permitir que otro crezca hermano. Por lo menos yo cuando tenía tres meses de ser cristiano, a mí me aventaron a predicar hermano. Ni bautizado era hermano. ¿Quiere predicar hermano? Amén, le dije. Pero usted está cipote todavía, todavía no sabe la doctrina. Todavía no sabe la enseñanza, me dice. Quiero predicar, le dije. Sentía ganas hermano. Porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo hace que esa persona sienta el deseo hermano. Siente un fuego adentro hermano, que no puede ser apagado. Siente un anhelo por hacer la obra de Dios. Amén. Como yo sentía el anhelo, sentía el fuego hermano. Yo voy a predicar, le dije, al líder. Deme la guía, le dije. Le empecé a leer. Y el primer mensaje, mejor lo machete fue. Tremendo hermano. Pero si usted mira con el tiempo, uno va aprendiendo hermano. Porque por veces nosotros cuando empezamos a ofender, llegamos hermano. Por lo menos el hermano José llegó a ofender hermano. Que vieja aquí, vieja allá. Hay viejos allá. Hay Dios mío hermano. Pero porque no ha aprendido todavía la doctrina. No había entendido todavía la enseñanza. Amén. Pero con el tiempo, Dios va dando palabras hermano. Con el tiempo, usted se va habituando al mensaje. Pero si usted mira ese fuego, no hay que apagarlo. Si no hay que echarle más leña. Amén. Significa que si alguien siente el deseo de predicar, métalo hermano. Gloria a Dios. Media vez esa persona, digamos, tenga lo necesario del hermano. Amén. ¿Por qué? Porque de allí van a salir nuevos líderes. El líder lo que tiene que hacer es ir saliendo de la reunión. Ir agarrando otro hermano. Amén. Amén. Ya no, usted deja a alguien allí. O si no, usted se queda ahí y que el otro se vaya. Pero tiene que ir abriendo más reuniones hermano. Porque si usted mira, lo que va a hacer que esta obra crezca son las reuniones. Amén. Gloria a Dios. Si usted se mantiene solo con las tres reuniones que tenemos, no crecemos hermano. Amén. Pero si seguimos abriendo, esto va a ser grande hermano. Gloria a Dios. Amén. Porque, oiga bien, la forma de trabajar es con células. Es con reuniones. Amén. Pero si usted mira, el tema de hoy es la Trinidad. Trinidad de Dios. ¿Y cuál era la cita? Juan 10.30. Yo y el Padre uno somos. Si usted mira, cuando está diciendo yo y el Padre, ¿de cuántas personas está hablando hermano? Yo, ¿quién es? Cristo. Y el Padre, es el Padre hermano. Amén. Estamos hablando de dos personas. Y dice que ellos dos forman uno hermano. Amén. Amén. Porque si usted mira, el Dios que usted tiene es trino. Estamos hablando que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Él tiene una Trinidad hermano, de personas. Pero si usted mira, aquí sigue diciendo, oiga bien, que existe un único Dios verdadero, que se existe en tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas tres personas participan de la misma sustancia hermano. Cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de Dios, lo que es Dios hermano. Amén. Amén. Si ustedes miran, ¿qué es lo que compone el agua hermano? Alguien que sepa de química. H. Dos. O. O, verdad. Dos de hidrógeno y uno de oxígeno, verdad. Pero si usted mira, cada componente es un componente. Amén. De amor, dos hidrógenos son dos componentes. Y el otro que es el oxígeno. Pero si usted mira, estos tres al unirse hacen una sustancia. Y la sustancia que es formada se llama agua. La pregunta sería, si faltara el oxígeno, ¿qué sucediera hermano? ¿Solo fuera hidrógeno? Y si faltara el hidrógeno, ¿solo fuera oxígeno? Amén. Significa que para que el agua exista, significa para que sea la sustancia agua, hay necesidad de los tres componentes. De la misma manera, Dios hermano, para que Él sea Dios, se necesita de un Padre, de un Hijo y de un Espíritu Santo hermano. Amén. 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 Ellos conforman la sustancia llamada Dios. Amén. 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 Un Dios trino. Si usted mira, nosotros como seres humanos, hemos sido hechos a imagen de Dios hermano. Amén. 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 Oye a esa imagen del mono, usted hermano. Que algunos dicen que vienen del mono hermano. Es que el hermano es peludo hermano. Ay Dios mío. No hermano, eso que sea velludo no significa que es amudo hermano. Amén. No significa eso. Pero si usted mira, hay gente que dice que nosotros venimos de la evolución. Usted viene del micro hermano. Si usted cree eso, crea usted hermano. Pero yo no soy micro hermano. Ni soy mono paviano. Aleluya. Amén. Soy Dios. Porque el problema del hombre que trata, oiga bien, de dejar a un lado la Biblia. Trata de hacer a un lado el conocimiento que Dios ha dado. Y trata de hacer sus propias razonamientos. Cuando en realidad Dios ya dejó plasmado todo hermano. Gloria a Dios. Amén. Y lo que Dios dice, eso es. Usted sabe imagen de Dios. Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y si usted mira, como somos imagen de Dios, nosotros también somos trino. Amén. ¿Sabía usted que hay tres personas adentro de usted hermano? Amén. Usted es cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. ¿Para que por veces usted se pone a hablar solo? Sí, amén. Hermano, yo no sé eso. Porque yo estoy loco, dice usted. Bien, hay veces que usted habla solo. Amén. Mira, José. Vamos ahí a trabajar. Ay, es que da pereza. Usted solo está contestando, hermano. Da pereza, dice usted. Pero usted se pone a platicar usted solo, hermano. Dice usted, mira, con esa parte que usted está platicando, es el alma. Amén. Esa es la, el alma, hermano. Si usted mira, el alma es la que va a ser condenada. Amén. El alma es la que Dios quiere que esté bien delante de Dios. Amén. Eso no significa que solo el corazón quiere Dios. Dios quiere todo, hermano. Aleluya. Porque algunos agarran, solo el corazón quiere el Señor y la carne para, para otra gente. La carne para el novio y la novia. Y el corazoncito para el rey, señor de señores. Dios quiere todo. Aleluya. Amén. Amén. Porque la salvación va a ser completa. Amén. O le va a dar una salvación a media a Dios, hermano. Va a tener salvación a medias. ¿Cuál es la salvación a media? Que ahorita agarro la salvación y ya cuando sea el arrebatamiento me quedo. Una salvación a media. No, hermano. La salvación es desde que creíste, dice la Biblia, hermano. Fuiste salvo. Aleluya. Y significa que va a terminar en victoria. Gloria a Dios. ¿Cómo? Solo Dios sabe, hermano. Aleluya. Pero Dios tiene el control de todas las cosas. Sí, amén. Pero si usted mira aquí sigue diciendo que hay verdades básicas en que se apoya la doctrina de la trinidad. Y si usted mira, el apoyo que tiene esta doctrina es que hay un solo Dios. Amén. Amén. Solo hay un solo Dios. Y se rechaza todo trigésimo y todo lo que sea contrario al monoteísmo, hermano. Porque si usted mira, hay gente que cree en muchos dioses. Eso se llama teísmo o triteísmo, hermano. Cuando hablamos de teísmo o triteísmo, es gente que cree que hay varios dioses. Amén. Amén. Ellos creen en un Dios sol. Creen en un Dios de la naturaleza. Y tienen cantidad de dioses, hermano. Podemos hablar de la religión, que cree en los muñecos. Amén. Creen en las imágenes. Creen en los santos, hermano. Para ellos hay muchos dioses. Pero nosotros somos monoteístas. No significa que usted sea mono, hermano. Bueno, monoteístas significa que usted cree en un solo Dios. Aleluya. Amén. Pero usted, solo Dios, está compuesto de tres personas. Amén. Si usted mira aquí, sigue diciendo, en Deuteronomio 6, 4. Hoy en Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuánto dice? Uno. Gloria a Dios. Amén. Y sigue diciendo en Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Gloria a Dios. Uno, hermano. Amén. Y sigue diciendo en Romanos 3, 30. Porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Pero dice, Dios es uno. Amén. 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 La sustancia llamada Dios es una, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero dice aquí que el único Dios verdadero posee una pluralidad de personas. Cuando hablamos de pluralidad, estamos hablando de varias personas. Cuando hablamos de singular, es una, sola. Pero cuando hablamos de plural, son varias. Amén. Así es, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios, hermano. Porque si usted mira, aquí dice que hay nombres. Cuando hablamos de nombres, es la designación o denominación verbal. Cuando hablamos de nombres, hablamos de un José, hablamos de Carlos, estamos hablando de una sola persona, hermano. Estamos hablando de Manuel, es una persona. Amén. Estamos hablando de alguien singular. Pero cuando hablamos de pronombres, dice que son palabras o morfemas, cuyo referente no es fijo, sino que se determina en relación con otras que normalmente ya se han nombrado. Porque si usted mira, cuando hablamos de pronombres, están los pronombres él, ellos, yo, vosotros, ella, y sigue en otro, ¿verdad? Amén. Pero si usted mira, esos son pronombres. Y si usted mira, dice que hay ejemplos donde habla de la pluralidad de personas, de Dios, hermano. Significa la pluralidad que conforman a Dios, hermano. ¿A dónde está eso? Si usted lee en Génesis 1.26, dice, entonces dijo Dios, cuando hablamos de la palabra Dios es Elohim, hermano. Significa una pluralidad de personas. Y dice así, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Pero qué dice ahí? Hagamos. La pregunta sería, esta palabra hagamos es singular, hermano. ¿Cuál palabra usaría usted si fuera singular? Voy a ser. Amén. Pero cuando hablamos de hagamos, está hablando de varias personas. Y cuando él hizo al hombre, dice, hagamos al hombre. Está hablando una pluralidad de personas. Gloria a Dios. Significa varias personas, hermano. Y si usted mira aquí, sigue diciendo, en Génesis 11.6. Y dijo Jehová, es aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada dejará de existir. Ahora de lo que han pensado hacer, ahora pues descendamos y confundámonos. Pero dice, descendamos. Amén. Si fuera uno, dijera, voy a descender. Pero como son varios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice, descendamos. Amén. Gloria a Dios. Porque va a entender aquí de un Dios trino. Amén. Gloria a Dios. Mire, y ese Dios tiene relación donde es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son inseparables. Amén. Amén. Va a que son inseparables, hermano. Amén. Si usted mira, cuando alguien muere, sucede una separación. Gloria a Dios. ¿Sabía usted que cuando usted muere, sucede una separación, hermano? Amén. Porque usted es cuerpo, alma y espíritu, hermano. Gloria a Dios. La Biblia dice que cuando usted muere, el cuerpo va al polvo. El espíritu al quien lo dio. Aleluya. Y el alma es la que es juzgada. Gloria a Dios. Amén. Ahí sucede la separación, hermano. Pero si usted mira, Dios, Él nunca puede ser separado. Amén. ¿Qué cree que sufrió Cristo en la cruz de Calvario, hermano? Él sufrió lo que usted tenía que sufrir, hermano. Amén. Él sufrió la separación, hermano. Gloria a Dios. De Dios, Padre. Por eso que cuando Él murió en la cruz, Él dijo, Padre, ¿por qué me han desamparado? Aleluya. Significa que Él estaba sufriendo lo que usted tiene que sufrir, hermano. Amén. Amén. Pero Él lo sufrió para que usted no lo sufra. Amén. Él sufrió la separación del Padre para que nosotros no suframos la desaparación. No suframos eso, hermano. Amén. Porque el ser separado de Dios es ir al infierno, hermano. Amén. ¿Sabía eso usted? Ser separado de Dios es estar en el infierno. Gloria a Dios. Amén. Pero si usted mira aquí, sigue diciendo también, en Isaías 6, 8, dice, Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Amén. Dijo Dios aquí, ¿quién irá por mí? No, está diciendo, ¿quién irá por nosotros? Está hablando de varias personas. Ahí se está hablando de la Trinidad de Dios. Amén. Amén. No hay duda, hermano. Gloria a Dios. Va que necesitas que le diga, no hay duda, que hay un Dios trino, hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿A dónde quedamos de la fe en Jesús, hermano? Que dicen que solamente Jesús. Quedamos a un lado, hermano. Amén. Porque Dios está hablando pluralmente aquí, hermano. Gloria a Dios. Está hablando con Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso, si usted mira, estos tres son Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios es Padre. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Gloria a Dios. No significa que hayan tres dioses, hermano. Sino que los tres conforman al Dios verdadero. Amén. Gloria a Dios, hermano. Gloria. De igual que el agua, ellos conforman al Dios verdadero. Y dice aquí que las tres personas aparecen de manera simultánea y diferente en diversos pasajes. Si usted lee en Daniel 7.13, dice, miraba yo en visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Si usted mira, cuando hablamos en Daniel del hijo del hombre, está hablando de Cristo. Amén. Dice que venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Díaz. ¿Quién cree usted que es el anciano de Díaz, hermano? El Padre. Aleluya. Amén. Porque lo que da a entender el anciano de Díaz es alguien que es eterno, hermano. Gloria a Dios. Dios es eterno. Amén. Amén. Pero vino el hijo del hombre, ahí donde estaba el anciano de Díaz, hermano. Significa, ahí hay dos personas. Aleluya. Las dos personas que son parte del Dios verdadero, hermano. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que rodea el trono, hermano. Pero si usted mira aquí, sigue diciendo, en Mateo 3.16, dice, Y Jesús después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz en los cielos que decía, Este es mi hijo malo, en quien tengo complacencia. Si usted mira, ahí aparecen los tres. Amén. Porque el Espíritu Santo descendía como paloma. Aleluya. Y el que estaba siendo bautizado, ¿quién era? Cristo, el hijo, hermano. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿quién es el que hablo ahí arriba, en el cielo? El Padre. Este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Y ¿por qué los de la fe en Jesús dicen que Cristo era ventrílogo, hermano? Imaginen que tremendo, hermano. Dicen que Jesús era ventrílogo. No, ¿no ha visto usted unos muñecos, hermano? Unas marionetas que usan. Y que la gente medio mueve la boca aquí, y la marioneta está hablando. Hermanos, ellos dicen que Jesús usó la vintrología, dice. Que el Señor le prenda al diablo, hermano. Amén. Dios. Lo que está escrito no se puede cambiar. Aleluya. Porque la misma Biblia dice que el que le quite, Dios lo quitará del libro de la vida. Amén. Y el que le añada, Dios le va a añadir las plagas, hermano. Aleluya. Amén. Por eso la verdad es bíblica. No la podemos hacer a un lado, hermano. Y a Dios. Amén. Pero a algunos les da la gana de arrancar cita bíblica, hermano. El que está baboso, Juan, lo va a quitar. Que el Señor le prenda al diablo, hermano. Porque los hombres que escribieron esta Biblia eran inspirados por el Espíritu Santo. Eran hombres santos, hermano. Aleluya. No eran hombres cualquiera. Gloria a Dios. Eran hombres que estaban plasmando los pensamientos de Dios. Aleluya. Estaban plasmando lo que Dios quería con la humanidad. Aleluya. Amén. Por eso que lo que está escrito no se puede echar a un lado, hermano. Amén. Pero aquí sigue diciendo. En Mateo 3, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Bueno, esto ya lo leímos, hermano. En Apocalipsis 5, 6 dice. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero conmimulado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Dice que vio un cordero como inmolado. ¿Quién es el cordero, hermano? Jesucristo. Jesucristo. Amén. Pero dice que él tenía los siete espíritus. Aleluya. Cuando hablamos del número siete, el número siete lo que significa es plenitud, hermano. Lo que da a entender es que ahí estaba también el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y a dónde fue a tomar el libro él, hermano. Al que estaba sentado en el trono. Porque el que estaba sentado en el trono tenía un libro, hermano. Y Cristo fue a agarrar ese libro, hermano. Gloria a Dios. Porque allí, si usted mira, están los tres, hermano. Amén. Amén. Estaba la trinidad de Dios. Porque el Dios que usted tiene es trino. Amén. Gloria a Dios. No son tres dioses. Es un Dios formado de tres personas. Amén. Amén. Y sigue diciendo aquí que cada una de las tres personas posee la sustancia divina. Amén. Los tres son el Dios verdadero, hermano. Amén. Gloria a Dios. A dónde está eso. Si usted lee en Isaías 44.6, dice. Aquí vamos a ver que el Padre es Dios. Isaías 44.6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero. Y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Pero ¿quién está hablando aquí? El Padre. Amén. Y él dice yo soy Dios, dice el Señor. Amén. Amén. Y se lee en 1 Corintios 8.6, dice. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. El Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo. Por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros por medio del... Porque está hablando del Padre y está hablando de Cristo. Que ellos son Dios porque ellos hicieron todo, hermano. Amén. Amén. Y sigue diciendo que también aquí, que el Hijo es Dios. Usted lee en Romanos 9.5, dice. De quienes son los patiarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. El cual es Dios sobre todas las cosas. Anteriormente leímos que el Padre es Dios. Y hoy estamos leyendo que el Hijo, el Cristo, es Dios. Amén. Amén. Y si usted mira aquí, dice también que el Espíritu Santo es Dios. ¿A dónde, hermano? En Hechos 5.3 dice. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Platanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndolas, no se te quedará a ti. Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres. Sino a Dios. ¿A quién le está diciendo, Pedro? Que es Dios, hermano. Al Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Porque los tres son de la misma sustancia. Amén. Tanto el Hijo, tanto el Padre y tanto el Espíritu Santo. Ellos son todopoderosos. Amén. Ellos son, hermano, omniscientes. Ellos son omnipresentes, hermano. Amén. Adiós. Ellos son Dios, hermano. Aleluya. ¿Alguno de aquí es omnipotente, hermano? No. Si usted apenas levanta Una hormiga No hermano Apenas levanta La silla Amén Apenas logra cargar esta bocina Bueno que ni la logra levantar hermano ¿Podrá Dios levantar siete carros de un solo hermano? Aleluya Si la tierra la sostiene con su mano hermano Aleluya Amén Si la misma hablé dice que solamente la tierra Es el estrado de sus pies Aleluya Amén Él rodea toda la tierra hermano Y todo el universo Gloria a Dios Significa que estamos hablando de un Dios grande Amén Mire yo no creo en Facebook hermano Porque hay gente que en Facebook pone a Cristo bien seco hermano Bien desnutrido Y al diablo lo pone bien cholo, bien formido Que el Señor reprenda al diablo hermano Amén Gloria a Dios Si el diablo mire es una hormiguita delante de Dios Aleluya Porque le es creación hermano Amén El Dios que usted tiene es más que el diablo Amén El diablo Dios Ya se nos mandamos hermano Aleluya Amén Gloria a Dios ¿Por qué le tiene miedo al brujo usted pues? Yeah el brujo hermano Porque hay gente que habla de brujería Habla hermano Yo creo que un sapo me ha metido una panza hermano Y huele 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 el sapo hermano Mira eso son cuentos de vieja hermano Amén Porque si Dios está con usted ¿Quién contra usted? Amén Amén ¿Quién contra usted? Amén Si el diablo quiere tocarle la misma vida dice que el maligno no le toca Aleluya Si usted está con Dios Amén Amén Aunque el diablo le quiera hacer daño a usted No puede hermano Porque él para hacerle daño a usted tiene que pedir permiso Amén Amén ¿Qué hizo el diablo para tocar a joven hermano? Va que fui a pedir permiso allá hermano Amén Fue allá y le digo dame permiso a tocar a joven Si él Si Dios le hubiera dicho que no No va No lo toca hermano Amén Amén Porque todo depende de él Gloria a Dios La situación que usted está viviendo depende de Dios Amén Pero por veces Dios permite las cosas Porque él está moldeando un carácter Él está moldeando tu vida Él lo está haciendo porque él te ama Aleluya Porque si él lo trata contigo Tú no buscas Amén Va que sí Si Dios no comienza a apretar la tuerca Va que nos buscamos hermano Amén Antes yo ayunaba bastante hermano Antes en aquel tiempo Hoy es otra cosa hermano Aleluya Hoy hablemos de hoy No hablemos de mañana Hablemos de hoy ahora hermano Aleluya Gloria a Dios Pero el Dios que usted tiene Es poderoso hermano Amén Pero si usted mira Estos tres Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Oiga bien Tienen Formas de trabajar distintas Porque si usted mira El Padre manda al Hijo A redimir a su pueblo Gloria a Dios ¿Qué significa redimir? Significa comprar Amén Él mandó al Hijo A que comprara Su iglesia Porque nosotros somos comprados A precios De sangre hermano Gloria a Dios Amén Y si usted mira aquí dice Que el Hijo Redime a la iglesia Aleluya Aleluya Porque quien pagó por usted hermano Va que Cristo pagó por usted Amén 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 De quien es esclavo usted hoy hermano De Cristo De Cristo Amén A quien le tiene que agradecer a quien le tiene que agradecer a quien le tiene que agradecer a usted A Cristo Porque no quiere servir Aleluya Aleluya En el ayuno En el ayuno la voy cantando una vez Pero algunos no le quieren dar nada a Dios hermano Aleluya Es que yo soy Yo no hermano Yo para eso no sirvo hermano Y como para cantarle el mundo bien servía Aleluya Si mira Algunas hasta se recuerdan cuando cantaban en el mundo hermano Amén Si usted bailaba reggaetón en aquel tiempo Y canta hombre Para Dios Aleluya Amén Aleluya Sirva de rey de reyes Si ya le sirvió al diablo El diablo le pagó mal Sirva a Dios Que él paga bien Aleluya Aleluya Amén Pero si usted mira Estos tres Tienen formas distintas de trabajar Dijimos que el Hijo redime Y el Hijo envía al Espíritu Santo Que es el que santifica Aleluya Aleluya Si usted mira La santidad no viene de nosotros hermano O vendrá algo bueno del hombre hermano No Si del hombre vienen los pleitos hermano Vienen los homicidios Los chambres Amén Todo lo malo viene del hombre Porque del hombre nada bueno viene Amén Si usted mira El Espíritu Santo santifica Lo que da en tener santificar Es que él es el que prepara a la novia Aleluya Él es el que atabilla hermano ¿Quién es la que hace que usted viva en santidad? El Espíritu Santo Amén ¿Va que sí? Gloria a Dios ¿Va que por veces usted no quiere venir a la iglesia? Amén No vengas No vengas Quedate dormida Está rica la cama El diablo ¿Va que sí? Amén Pero de repente el Espíritu Santo le habla Porque el rey la orgulle Él convence Amén 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 Es el que motiva Amén Amén Si usted está haciendo la voluntad de Dios Es porque el Espíritu Santo La ha motivado hermano Gloria a Dios Por lo menos yo le digo a mi esposa Yo siento un gran deseo Por llegar allá Le digo yo Aleluya Y siento una desesperación Por estar en este lugar hermano Amén ¿Ha sentido eso usted por estar aquí hermano? Gloria a Dios No hermano Yo no Si no ha sentido desesperación Pídale a Dios que lo sella hombre Amén Amén Porque el que tiene el Espíritu Santo Siente deseo hermano De hacer la obra de Dios Si usted lee en Mateo 26.39 dice Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero sea como yo quiero Pero sea No sea como yo quiero Sino como tú quieres Porque Cristo estaba hablando con el Padre Amén 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 En Marcos 13.32 dice Pero de aquel día y de la hora nadie sabe Y aún los ángeles que están en el cielo Ni el Hijo Sino el Padre Porque usted mira En el tiempo que Cristo estuvo aquí en la tierra Él como hombre Dios no le permitió Revelar Cuando iba a ser su venida hermano Amén Amén Pero hoy que está con el Padre nuevamente Porque Él descendió arriba Subió arriba Amén Porque Él resucitó el tercer día Amén Hoy el Padre le dijo ¿Cuándo es que Él va a venir hermano? Amén Amén Aunque Cristo ya sabía hermano Porque Él es Dios Amén Pero como hombre Dios no le había permitido Revelar Amén Amén Pero hoy que está allá arriba Él todo lo sabe hermano Amén Amén Pero si usted mira aquí sigue diciendo Que Dios es uno con tres personalidades Y las tres personalidades Poseen los mismos atributos Amén Amén Los tres son poderosos Los tres son omniscientes Y los tres son omnipresentes Amén Amén Gloria a Dios Cierra sus ojos